Apto para todo público. Miércoles 28 de junio, amigas y amigos, muy buenas noches. Gracias por acompañarnos en la emisión estelar de Noticiero Ciudadano. Damos inicio a los titulares. El programa Casa para Todos del Gobierno Nacional contará con el apoyo de varios alcaldes del Ecuador. Ecuador promoverá la cultura de ahorro de agua modificando el Acuerdo 1522. Inició la jornada a ser bachiller para los estudiantes del ciclo Sierra Amazonía. Y en lo internacional, Parlamento Alemán muy cerca de aprobar el matrimonio homosexual. Empezamos con la información. Casa para Todos, uno de los programas emblemáticos del gobierno del presidente Lenín Moreno contará con el apoyo de los alcaldes de las ciudades del país. Por ello, esta mañana, la secretaria del Plan Toda Una Vida, Irina Cabezas, mantuvo una reunión con el alcalde de Guayaquil, Jaime Nebot. La secretaria del Plan Toda Una Vida, Irina Cabezas, se reunió la mañana de este miércoles con el alcalde de Guayaquil, Jaime Nebot, con la finalidad de coordinar acciones para el desarrollo del programa Casa para Todos. Guayaquil es un tema fundamental para nosotros arrancar con el programa Toda Una Vida y específicamente Casa para Todos. Estamos trabajando de manera coordinada y con toda la disposición por apoyar este programa. Muchísimas gracias, señor alcalde. Y esperemos que eso se concrete lo más pronto, porque es iniciativa del señor presidente y de la señora primera dama de que los programas arranquen inmediatamente y una de las ciudades que ha escogido también el presidente es la ciudad de Guayaquil. Por su parte, el alcalde Nebot se mostró abierto a colaborar en este proyecto y expuso tres alternativas que podrían liderarse como el programa municipal Milote. En todo lo que dentro de nuestra conceptualidad exista beneficio para los ecuatorianos y para los dueños y muy especialmente para los pobres, nuestra colaboración está ahí a cambio de nada. Y le he explicado por dónde podemos empezar. Milote saben que tiene todos los servicios. Y en cuanto a los terrenos que no son milotes, sino que son los que hemos legalizado, que son decenas de miles, donde haya gente que tenga el terreno vacío o que tenga una casa precaria, que quiera derrocar su casa precaria para que le entreguen gratuitamente una casa, son terrenos que cumplen con el plan. La tercera alternativa ya es determinar terrenos en los que habría que urbanizar, etc. De acuerdo a Cabezas, el déficit de viviendas está concentrado en Guayas, Manaví y Los Ríos, provincias donde iniciarán los programas del Plan Toda Una Vida. El próximo lunes 3 de julio, el presidente Lenín Moreno realizará el lanzamiento oficial del Plan Toda Una Vida en el Palacio de Caron de Let. Lorena Intriago, Noticiero Ciudadano. 40 días es el plazo fijado por el Gobierno Nacional para proceder con el pago de incentivos a jubilados, cuyas solicitudes se encuentren debidamente validadas y su edad supere los 70 años o presenten algún tipo de discapacidad. Según el ministro de Trabajo, Raúl Edesma, para esta primera etapa se encuentran calificados 15.424 expedientes. Por su parte, el ministro de Economía y Finanzas, Carlos de la Torre, resaltó que los recursos para cubrir este pago provendrán de un crédito, el cual se está gestionando con un organismo multilateral. Aclaró que esta solo es una primera etapa, ya que el compromiso del Estado es cumplir con todas sus obligaciones. Vamos a entregar ya el pago completo de ese incentivo a quienes tengan 70 o más años y también a las personas que tengan condiciones de discapacidad o de invalidez, entendiendo que son el grupo más vulnerable. Así que estamos ya trabajando con el ministro Ledesma a efectos de que en un lapso no mayor a 30 o 40 días podamos ya iniciar el pago a esas personas. Y el pago que se va a proceder a dar, que es en aproximadamente el 10%, es un pago que es en relación a los procesos ya validados y aprobados de pago. Como ministerio de Trabajo estamos por emitir un instructivo a todas las instituciones públicas para que tengan claramente una ruta a seguir y no haya ya confusiones. El número de expedientes ingresados son cerca de 15.424 expedientes, que responden a los 808 millones. ¿Y de qué ministerios tenemos? El Ministerio de Educación y el Ministerio de Salud son del Ministerio de Educación 16.613, el Ministerio de Salud 3.800, Fuerza Terrestre 302, Dirección General de Avisión Civil, Ministerio de Transporte y Obras Públicas, Fuerza Naval, Ministerio de Agricultura, Subsecretaría de Aguas y entre otras menores. Y en estos momentos, en el marco del diálogo nacional convocado por el presidente Lenín Moreno, se reúne con líderes de grupos y movimientos políticos para construir una agenda de unidad nacional. Esta información la ampliaremos en la primera emisión de Noticiero Ciudadano el día de mañana. También le contamos que Ecuador promoverá la cultura del ahorro del agua a través de la modificación del Acuerdo 1522, mediante el cual se fija el precio para el agua cruda no potable. El costo será de menos de un centavo por metro cúbico, es decir, se pagará menos de la mitad de un centavo de dólar por cada mil litros de agua. El secretario nacional de Aguas en Agua, Humberto Cholango, informó que pequeños agricultores están exentos del pago. Este precio fue consensuado luego del diálogo con floricultores, bananeros, juntas de regadío, entre otros actores, y lo que se busca es incentivar la cultura del ahorro del agua. Este acuerdo que emitimos ahora es un acuerdo con participación de la sociedad, con participación de los usuarios del agua, con participación del sector productivo, que han sido aportes fundamentales que han dado para poder construir la base, la base fundamental de este nuevo acuerdo que ahora vamos a emitir. Este nuevo acuerdo que lo estamos haciendo, la recaudación que lo vamos a hacer, vamos a destinar los fondos para proteger las fuentes de agua y las cuencas hidrográficas, que es una responsabilidad de todos los ecuatorianos y ecuatorianas, porque el agua es un recurso que está escaseándose, nuestras fuentes de agua están destruyéndose, nuestros ríos están siendo contaminados, y es hora de que podamos planificar políticas públicas que vayan a proteger y ser responsables con nuestros hijos y con nuestras futuras generaciones. Esta mañana se realizó la primera reunión del Comité Interinstitucional Antidrogas. La secretaria técnica Lady Zúñiga explicó a los medios de comunicación las resoluciones a las cuales llegó la comitiva. Una vez terminada la reunión del Comité Interinstitucional, hemos acordado varios puntos dentro del seno del Comité. El primero, hacer nuevamente un llamado a todos los actores, no solo políticos, sino sobre todo de la sociedad civil, a participar en la conformación de este acuerdo nacional para prevenir el consumo juvenil de drogas. Sabemos que las políticas estatales no son suficientes para poder dar solución a este grave problema que no solamente afecta al Ecuador, sino al mundo entero. Es importante que las autoridades locales se involucren, pero que también las organizaciones de la sociedad civil, de jóvenes, de padres, formen parte también de la construcción de esta política que va a permitir prevenir el uso juvenil de drogas. Otro punto que hemos tomado hoy es justamente conformar ya la comisión técnica con los delegados de cada uno de los ministerios que va a encargarse de cumplir la disposición presidencial de revisar las tablas y todas las medidas que se han implementado dentro de la política de prevención y control de uso problemático de drogas. Hoy queda conformada ya esta comisión técnica que será la encargada de revisar todas las propuestas que nos llegan acá a la Secretaría Técnica de Drogas y al Comité Interinstitucional referentes a la construcción y a la conformación de esta política nacional de prevención, donde sobre todo se debe articular esta responsabilidad nacional para poder enfrentar el fenómeno de las drogas. Así también esta comisión técnica será la encargada, decía, de revisar las propuestas que nos lleguen de los distintos actores que vayan a formar parte de este acuerdo, al que ya hemos hecho la invitación a los distintos grupos de la sociedad civil. Reiteramos nuevamente la invitación para jóvenes padres a participar. Cambiamos de tema. Amfibios que se creían extintos se reproducen en el Ecuador. Luego de la recuperación de 43 individuos del jambato negro de Páramo en 2016, una pareja de la especie reprodujo 500 huevos. Ecuador es el lugar de una de las noticias más importantes para el mundo científico. La rana jambato negro de Páramo, redescubierta en abril de 2016, se reprodujo luego de 28 años de creerse extinta. Este hecho se suscitó en el centro Jambatu, un lugar de investigación y conservación de anfibios, ubicado en el Valle de los Chillos, al suroriente de la ciudad de Quito. A este sitio llegó el ministro de Ambiente, Tarsicio Granizo, para presenciar este evento de conservación, que ha sido posible gracias al trabajo de sus investigadores y al aporte realizado por el Ministerio para el Equipamiento de Tecnología de Última Generación en Laboratorios y Ranarios. Este es el tipo de cuestiones que queremos hacer en este país en los temas ambientales, es decir, cómo vinculamos la conservación de los hábitats con la investigación y con el tema productivo. Y yo creo que el centro Jambatu lo está logrando con este proyecto de conservación de anfibios y recursos genéticos. Luego de la recuperación de 43 individuos de jambato negro de Páramo en 2016, una pareja de esta especie reprodujo 500 huevos, que se encuentran en crecimiento en el centro. Lugar que cuenta con un banco de vida en el que hasta el momento se alberga pieles, moléculas, germoplasma y otros elementos bióticos de las 186 especies de anfibios en amenaza de extinción en el país. Y el reencontrar al jambato en un lugar recóndido en la provincia de Cotopaxi fue realmente un milagro. Y bueno, ha pasado exactamente ya un año y dos meses de este hallazgo y tenemos los primeros resultados, la primera apuesta de este animal icónico. Ecuador alberga en su territorio tres veces más especies por kilómetro cuadrado que Colombia y 21 veces más que Brasil. La destrucción de su hábitat, la contaminación y el cambio climático son las principales amenazas para estas especies. Frente a eso, la investigación académica y el desarrollo de prácticas de conservación son las acciones más importantes para la protección de la biodiversidad. Caterina Morejón, Noticiero Ciudadano. 19 horas con 15 minutos, hacemos una primera pausa. Al regresar le contaremos los detalles de la jornada de evaluación CER BACHILLER. Inicio de Espacio Promocional Radio Libertad, comunicado a todos los cacauteros del recinto Mosquito. La Libertad, el quintal de cacao Seimil Sucre, un señor llamado Papá Cacao. Leumeni Candelario Alava Párraga, como debe de ser. Yo soy producto de la morfina. Fin de Espacio Promocional Continuamos con más información. Inició la jornada de evaluación CER BACHILLER. Harvey Sánchez, director de INEVAL, institución encargada de aplicar esta evaluación, brindó una rueda de prensa para informar los detalles del proceso. Como exitoso, calificó Harvey Sánchez, director de INEVAL, al inicio del proceso de evaluación CER BACHILLER en todos los colegios de la Sierra y Amazonía. De acuerdo al titular de INEVAL, quien acudió al Colegio Militar Eloy Alfaro, este 28 de junio se evaluará 30 mil estudiantes, y el 29, a cerca de 90 mil. El primer día de ser bachillera está siendo todo un éxito. Tenemos 533 colegios en toda la zona sierra, que han estado aplicando durante toda la mañana. Solo un colegio no pudo aplicar, fue un colegio virtual. No tenía listas todas las máquinas y a todos los sustentantes al mismo tiempo, entonces decidimos reprogramarle porque no comenzó a tiempo y el aplicativo se cerró. Este proceso se ha coordinado de manera interinstitucional entre el Instituto Nacional de Evaluación Educativa INEVAL, la Secretaría Nacional de Educación Superior, CENESID, y el Ministerio de Educación. Todos tienen una asistencia casi del 100% en todos los colegios, y en este momento los primeros 7 mil alumnos ya acabaron de rendir las pruebas. El día de hoy tenemos previsto evaluar a más de 30 mil estudiantes. Para evaluar a los 292 mil 728 sustentantes, se habilitaron 73 mil 402 equipos de cómputo en más de 2 mil 500 sedes, y se cuenta con la colaboración de 11 mil personas capacitadas para atender cualquier inconveniente antes, durante y después de la ejecución del examen. Tenemos en todos los colegios, en este momento, más de 5 mil docentes colaborando. ¿Por qué tantos? Bueno, entre observadores, aplicadores, los que ayudan a los laboratorios. El lunes 3 de julio se evaluará 606 personas con discapacidad, mediante una prueba adaptada a sus necesidades. Una vez obtenida su calificación, los postulantes deberán acercarse a cada universidad y escoger la carrera que deseen. Caterine Morejón, Noticiero Ciudadano. A través de un comunicado, la Corporación Financiera Nacional informó que se ampliaron los plazos para acogerse a los beneficios de la Ley Orgánica de Remisión de Intereses, Multas y Recargos. Las personas que obtuvieron créditos y microcréditos asociativos entre 2009 y 2013 por la Corporación Financiera Nacional pueden acceder a los beneficios de la Ley Orgánica de Remisión de Intereses, Multas y Recargos por la ampliación de plazos. Los clientes deberán presentar su solicitud hasta el próximo 13 de julio. Dentro de los siguientes 10 días hábiles, posteriores a la aprobación de la solicitud por parte de la CFN, los deudores podrán cancelar el total del capital o suscribir un convenio de pago de hasta 60 meses plazo con una tasa de interés del 5% anual. Aproximadamente 2.500 personas de 14 provincias del país podrán acceder a este beneficio que duplicó el plazo de pago. Con la ampliación de los plazos de la Ley Orgánica de Remisión de Intereses, Multas y Recargos, se busca que las personas naturales y jurídicas que mantengan deudas con la banca pública o banca cerrada puedan nuevamente acceder a créditos y se reactiven económicamente. Esta mañana el Ministerio de Salud entregó un reconocimiento a los restaurantes que se suman a la estrategia Promotores de Salud, cuyo propósito es brindar a sus clientes opciones saludables. El Ministerio de Salud Pública reconoció a 10 restaurantes de Quito y 2 de Guayaquil responsables con la nutrición. Esto como parte del proceso de responsabilidad nutricional, novedosa estrategia liderada por esta cartera de Estado para fomentar la alimentación saludable de la mano del sector privado. Patricia Granja, ministra de Salud Subrogante, entregó los reconocimientos a los dueños de los restaurantes y enfatizó que esta estrategia busca generar conciencia y responsabilidad en la población al momento de escoger y seleccionar sus alimentos. Esta iniciativa por la que agradezco enormemente a ustedes dueños de restaurantes de haber aceptado la invitación y el reto del Ministerio de Salud mejora notablemente la calidad de vida de todos. Esperamos que ya no sean 12, que sean muchísimos más. Eso implica que cuando salgamos a comer nos van a ofrecer agua, nos van a ofrecer frutas, verduras, van a intercambiar el postre, no vamos a tener azúcares añadidos. Con esta entrega suman 14 los restaurantes a nivel nacional que han sido reconocidos, entre ellos la Cuchara de San Marcos, la Criollita y Superfood, cuya administradora Gisela Green reconoció la importancia de esta campaña. Aplaudimos mucho la iniciativa, que realmente queremos que mucha más gente se una, ojalá que esto sirva un poquito para que la gente se vaya sumando más y empecemos todos a hacer un tema de nutrición saludable, empezando por nuestros niños y para toda la población. La entrega de este reconocimiento se realiza siempre que los restaurantes cumplan con ciertos criterios, como la oferta gratuita de agua para el consumo humano, oferta de al menos un plato con vegetales naturales, el reemplazo de bebidas endulzadas por agua, entre otros. El objetivo es justamente posicionar a los restaurantes y cafeterías como espacios donde se fomenten prácticas para una alimentación saludable. Este título tiene una duración de dos años. Por eso es clave la promoción de la salud, la promoción de la salud no solo entendida como el cambio en los determinantes sociales, la promoción de la salud entendida como el devolver a la comunidad el cuidado de los propios. Y eso es lo que están haciendo ustedes, chefs y dueños de restaurantes, ustedes están cuidando a nuestra gente. Para que un restaurante ingrese a este proceso, sus propietarios o administradores deben manifestar su interés a través de una carta de intención a la Coordinación Zonal de Salud, en el que se encuentre el establecimiento. Los técnicos levantarán un diagnóstico de las condiciones del restaurante y recibirá una asesoría técnica y, de acuerdo al porcentaje de cumplimiento de los criterios requeridos, se lo calificará dentro de tres categorías. Caterine Morejón, Noticiero Ciudadano. Una revista inglesa destacó la ruta del cacao del Ecuador. El presidente Lenín Moreno publicó la nota en su cuenta de Twitter y felicitó la innovación de Pacari y Hoja Verde por darle valor agregado a este grano. En su cuenta de Twitter, el presidente de la República, Lenín Moreno, publicó el reportaje titulado The Choc of the New, de la revista inglesa The Economist, que destaca las bondades de la ruta del cacao en Ecuador, que empieza en Durán y llega a la hacienda la danesa. La publicación detalla que la ruta del cacao en Ecuador es lo que Burdeos, ciudad francesa, es para los amantes del vino. Explica que en el corazón de la zona del cacao, a una hora de Guayaquil, se encuentra la hacienda la danesa, una finca de 500 hectáreas especializada en el cultivo de cacao, y detalla que esta empresa ha encontrado recientemente fama como pionera en el turismo del cacao. Se refiere también a la fábrica Hoja Verde, la que no se encuentra en la zona tropical del cacao, sino en las tierras altas subandinas de la región central del país, donde las temperaturas son frescas y la humedad baja. La ruta del cacao es un recorrido por el proceso de producción de este grano. El turista conoce desde la mata hasta la barra del chocolate, entre otros productos que comprende la producción cacautera. El visitante aprende a preparar chocolate artesanal, mientras disfruta una experiencia gastronómica de la granja a la mesa, con alimentos producidos de manera tradicional, sostenible en la misma hacienda. El presidente de la República, Lenín Moreno, escribió, Esta es la inmensa capacidad de innovación que tenemos en Ecuador. Felicidades a Pacari, República del Cacao, y sobre todo a Hoja Verde. Tenemos que recorrer la ruta del cacao, concluyó el jefe de Estado. Carolina Díaz, Noticiero Ciudadano. En 14 meses de gestión, Ban Ecuador ha entregado cerca de 47 millones de dólares en créditos a más de 200 pequeñas y medianas empresas a nivel nacional. El objetivo de la banca pública es acompañar financieramente a estas unidades productivas que contribuyen al desarrollo del país. Generar empleo y aportar al cambio de la matriz productiva es posible con el crédito para pequeñas y medianas empresas pymes de la banca pública Ban Ecuador. El objetivo del banco es ayudar al pequeño y mediano productor, no solamente en el rubro rosas, también el otro en ganadería, para producción de leche, para los cultivos de ciclo corto. Eso es importante, de que nos atiendan y nos ayuden. En la parte social nosotros damos empleo también aquí a los vecinos, a los del barrio, a la gente del barrio, a la gente que nos rodea aquí, a la que muchas veces no tiene cómo satisfacer sus necesidades. Nosotros aportamos a solucionar sus problemas. El crédito pymes está dirigido a las unidades productivas individuales, familiares y empresariales y a las unidades económicas populares obligadas a llevar contabilidad y cuyas ventas anuales superen los 100 mil dólares. Invertí en materia prima y algunas maquinitas que me hacían falta para certificar un poquito más la microempresa que estamos trabajando. Nosotros tenemos una producción más o menos de 2 mil fundas, solamente en maní en pasta y salprieta son de 300 a 500 fundas semanales, así mismo con el maní quebrado de 300 a 500 fundas semanales y el tamarindo, que también tenemos nuestra comercialización o que también tenemos nuestro registro sanitario, lo consumimos casi mil fundas por semana. Desde el 9 de mayo del 2016 hasta el 26 de junio de 2017, Ban Ecuador ha beneficiado a más de 1.243 pequeñas y medianas empresas a través del crédito pymes, con cerca de 47 millones de dólares entregados a nivel nacional. De esta manera el crédito que entrega la entidad financiera a las pymes contribuye a la consolidación de cadenas de valor, a la generación o mantenimiento de fuentes de trabajo y a la industrialización de materias primas que ahora cuentan con valor agregado. Nuestros procesos de manufactura son bastante eficientes, lo cual nos permite también presentar un producto de altísima calidad al mercado. Ya en este periodo hemos aprendido que básicamente la necesidad del crédito es importante porque llega en un momento o llegó en un momento en que en realidad lo requeríamos. Nos permitió generar fuentes de trabajo, nos permitió generar infraestructura, plantaciones, hectáreas, nos ha permitido ahora generar fuentes de trabajo, no solo para nosotros como grupo familiar, sino también para toda la población que trabaja en esta finca. Este tipo de crédito aporta al objetivo de Banecuador para participar en la lógica económica, social y cultural del país. Brigadas técnicas visitan las labores en todo el país con el objetivo de actualizar información sobre la actividad y continuar con la formalización del sector por parte del Ministerio de Minería y otras entidades públicas. El Gobierno Nacional cumple con su propuesta de diálogo y puertas abiertas con todos los sectores productivos del país. Por ello, equipos técnicos distribuidos en 33 brigadas del Ministerio de Minería, de la Agencia de Regulación y Control Minero y del Instituto Nacional de Investigación Geológico Minero Metalúrgico visitan las labores mineras en todo el país para actualizar la información sobre la actividad y continuar con la formalización de este sector. Tito Maldonado, minero artesanal en el sector de Santa Marta, Cantón Ponce Enríquez de la provincia de la Suay, lleva en esta actividad más de 20 años y confía en que podrá regularizar su trabajo luego de actualizar sus datos. En otro lugar de esa zona, Sergio Malo extraía oro de su pequeña mina artesanal, en la que trabajan ocho personas de lunes a viernes, en jornadas de cuatro a seis horas. Al final de la visita dijo que apoya el desarrollo de la minería responsable, que fomente beneficios al sector y a los habitantes del lugar. Las brigadas técnicas actualizarán información sobre las labores mineras para identificar los tipos de minería, ubicación, infraestructura y demás datos relevantes sobre la actividad en todo el Ecuador. Los equipos técnicos han visitado las provincias de Azuay, El Oro, Loja, Zamora Chinchipe, Morona Santiago, Esmeraldas y Sucumbíos. La formalización de la minería artesanal será un paso importante y un respaldo del gobierno nacional para fortalecer a este sector productivo que mueve la economía del país. Luis Andrade, Noticiero Ciudadano. El vicepresidente Jorge Glass se refirió a que en Ecuador se debe luchar contra la corrupción y no deben haber prófugos en otros países. Esta declaración la realizó durante su intervención ante la Comisión de Fiscalización en la Asamblea Nacional. Y luego recuerdo la famosa reunión con Marcelo Odebrecht, hoy preso, condenado, creo que a 19 años, pero con este esquema de delación y pagando plata, pagando multas, la pena se le ha bajado a 9 años, me corrige mi equipo, pero ya en diciembre sale. Aquí en el Ecuador tenemos que luchar contra la corrupción y no se pueden permitir esa cosa. Esto no es un juego de naipe, pague por ver. ¿Qué pasa? ¿Dónde está el mundo? Vamos a luchar contra la corrupción, pero todos unidos. No puede haber prófugos en Estados Unidos, no puede haber prófugos en Perú. Y a los que damos la cara, le caen todos. Estamos hablando, se habla de casi 800 millones de dólares en pagos corruptos por parte de la mafia de Odebrecht y que no llegó al Ecuador con la revolución ciudadana. Ahí está la lista de proyectos en los que ha intervenido. Todo tiene que investigarse. Investigar todo y a todos. A todo y a todos. En Alemania, el parlamento de dicho país se encuentra a un paso de aprobar el matrimonio homosexual. Veamos esto en el siguiente resumen. Nadie lo esperaba, pero Alemania podría legalizar rápidamente el matrimonio homosexual con un voto en el parlamento este mismo viernes, a menos de tres meses de las próximas elecciones. La canciller Angela Merkel ya ha dado libertad de voto a los diputados de su grupo parlamentario conservador después de quedar atrapada en su propia trampa. El lunes, para sorpresa de todos, Merkel se pronunció en público por primera vez a favor de un voto de conciencia sobre el matrimonio homosexual. Un proyecto que siempre había rechazado la CDU para no soliviantar al sector más conservador de su electorado. El SPD, socio de la gran coalición de gobierno, se aferró a las palabras de la canciller. El líder del partido, Martin Schulz, reclamó un debate inmediato en el parlamento. La señora Merkel dijo que es una decisión de conciencia, pero una decisión que debería tomarse en la próxima legislatura. No estamos de acuerdo, pensamos que esta decisión debería tomarse esta misma semana. El matrimonio homosexual contará previsiblemente con una mayoría en el Bundestag, pues apoyan su legalización tanto los socialdemócratas como la izquierda y los verdes. De hecho, todas las fuerzas políticas, salvo la CDU, han incluido la aprobación de las uniones entre personas del mismo sexo como condición sine qua non para formar una coalición de gobierno tras las elecciones de septiembre. Miércoles 28 de junio, amigas y amigos, gracias por habernos acompañado. Conmigo será hasta el día de mañana a esta misma hora. Que tengan una excelente noche.